Música Ahora júrame yo por un santo delirio que no habrá más sangre, que no habrá maldito, que no habrá más culpades, que no habrá vergüenza, que no habrá todo. Música Júrame, júrame que esto es paz, hermano, que no esconde trampa, que no encierra engaño, que es tan puro y limpio, que no causa daño. Júrame, hermano, júrame. Música 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 Música